Hola, les presento Santo Domingo, Pai Ladies, Pai Ladies, eres una de las que, mi nombre es Serena Peralta y hoy les estoy presentando nuestro capítulo. Comenzamos con las organizadoras, tenemos a Maite Olivero, una software cuadrónica, miembro de la PCF y que con muchísimo entusiasmo y dedicación apoya nuestro capítulo. También contamos con el apoyo de Digni Pérez, como organizador, que es miembro de la mesa y directora de la PCF y lidera comunidades alrededor del mundo, zona dominicana y mundo real. Y es software cubana lista. También contamos conmigo como servidora, Serena Peralta, que estoy Pai Ladies y también soy miembro de la PCF y apoyo a la comunidad con lanzando eventos. Así que, también les quiero comentar un poquito sobre nuestros videos. Recién les relanzamos este capítulo en mayo y hemos hecho varios eventos de manera mensual online con invitadas nacionales e internacionales. Si quieres ver nuestras charlas, búscanos en YouTube. De hecho, el próximo año la idea es hacer una presencia, así que estamos haciendo un llamado voluntariado. ¿Cuál es la idea? De que no importa dónde están. Pueden ser remoto o presenciales. Escala el código QR y apóyanos. De igual manera, si quieres asistir a nuestros eventos, nos puedes buscar en Meetup, en las redes sociales también, en LinkedIn, Facebook e Instagram como Pai Ladies Sdq. Así que, nos vemos por ahí.